No lo contrataron, pero desde el Juárez. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a Lora Tola. A ver, relajémonos. Relajémonos. Ahora siento rayada, jefe. Mientras no me la rayen, todo está bueno. Oigan, relajémonos, que luego viene uno con cada noticia. Y mire, yo estoy aquí en el lavadero con mi querida Cristina Jauregui. Querida y amiga, amiga, compañera, terapeuta. Y bueno, además, colega de diálogos. Sí, colega de diálogos. Pero hoy nos viene a compartir un libro que debería ser libro de texto, mana. ¿Verdad que sí? Obligatorio. Gracias. Pero desde muchas años. No sabes cómo he estado yo diciendo. Debería de ser libro de texto. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Y debería de haber materia. Pues, mana, aparte de hacer el ridículo, tenemos que hacer algo. Ahora que ya... Te lo juro que sí. Oye, a nuestro queridísimo editor, ¿qué hacemos para que... Mi querido José Miguel Porroa, lo queremos, lo amamos. Lo queremos, lo amamos. A ver, vamos a explicar. Porque tú le has entrado ya desde hace rato a este tema. Ya. Del bullying. Que le podemos llamar más en español que acoso escolar. Sí, acoso escolar. Y sabes qué, o sea, sí pensamos mucho en por qué le poníamos el bullying. Pero ya sabes que los chavos así le llaman, Fer. Ya. O sea, así... Nadie te dice, mamá, estoy sufriendo acoso escolar. Perdón, pero hasta las mamás. O sea, ya todos le decimos el bullying. Oye, y en este libro de ya basta, acabemos con el bullying, está difícil de leer, es para especialistas. No, cero, cero, cero. Mira, por eso lo hicimos tan chiquito, justamente para eso. Y mire, ve el tamaño de la letra, padrísimo, se puede leer bien fácil. Oiga, yo me lo eché hasta sin lentes, que eso es una maravilla. Oye, tenemos historias reales, esas son historias reales. Y el testimonio siempre ayuda. Fundamental. Se agradece a los testimonios que con ese valor nos comparten, ¿verdad? Exactamente. Y entonces te vas a encontrar con historias reales un poco para que los papás, las mamás, los chavos, los abuelos, los maestros, todos se sintieran como identificados. Ahora, queremos nomás aclarar que una cosa, ya nos lo han dicho allá, ¿verdad? En diálogos. Una cosa es un acto de violencia que se dio porque se dio uno y ya en la escuela. Y otra cosa es el bullying. Que dice, son actitudes agresivas, intencionales y repetitivas, sin motivo aparente entre niños y adolescentes que involucran una percepción clara sobre una diferencia notoria de inequidad dentro de una relación desigual de poder. Tómala. Exactamente. O sea, un maestro podría ejercerlo también. Claro. Sí, lo que pasa es que ya no se llama. Ya no se llama bullying. ¿Por qué le llamamos bullying? Porque es entre pares, Fer. O sea, menores de edad. Ok, pero a lo mejor uno tiene 14 y el otro 10. Claro, por eso hay diferencia también y hay poder. Y es persistente a lo largo del tiempo. Persistente, persistente. ¿Cuántas veces ya se puede decir, uy, este ya me ha marchado? Híjole. No podríamos decir un número, pero cuando pasa ya de tres o cuatro que ya eres tú el que sigue, hay que estar abusado. O sea, cuando tres o cuatro o cinco veces te están haciendo ahí algo una sola persona y va contra ti y se das cuenta, ¿no? Pero es solo uno. El grupito aplaude. Exacto. El grupito aplaude. El jodono, la jodona es uno. Y entonces, bueno, ya después de eso hay que levantar las orejas, pero te vas a asombrar. O sea, uno de los casos que tengo aquí, seis años. Los seis años, ¿verdad? Los seis. ¿Este? Seis años. Este, no, ese es la historia, sí, el de la historia de Adriana. Seis años, toda la primaria. Mi hijo sufrió durante los seis años de primaria de bullying emocional. O sea... ¿Y cómo la acabó? No, no, bueno, y te mueres, yo me solté llorando cuando lo leí porque ella se da cuenta cuando él sube por su diploma y lo abuchea todo el salón. Y entonces ella ve los ojos de su hijo llorando, Fer, y dice que como en retrospectiva empieza a acordarse las veces que le dolió la cabeza, el estómago, que no quería ir, todos esos años. Y dijo, es esto. Y dijo, es esto. ¿Y ahora qué hago? Claro, el niño está bien, hablé con ella directamente, todos son historias reales y gracias a Dios lo pudo cambiar de escuela. Pero mira qué cosa tan terrible, porque dice, yo no sabía hasta qué punto le afectaba y por eso me odio, porque no me di cuenta. Oye, pero él era el clásico de los atrasados, el vaguito, el burrito, el no inteligente, además se lo creyó, porque son palabras para el mismo y, oh Dios, oye, yo esa me quiero morir, porque como mamá, imagínate. ¿Cómo sanas seis años de eso? Entonces, yo eso es lo que, fue justo ese ejemplo, me encanta, y hay otro increíble, el primero, de un niño de nueve años que trata de quitarse la vida, Fer. No, bueno, y los que sí lo han logrado. Los que sí lo han logrado. Y que preguntas, ¿pero por qué? Y él le decía, solo quiero irme con mi abuelo porque ya estoy cansado y era su mejor amigo. Entre comillas, el que le estaba haciendo el bullying. O sea, el que estaba de manera repetitiva, repetitiva, molestando. Ajá. Y le rompía las cosas, le robaba el lunch, le quitaba la mochila. ¿Cómo? Pero ¿y él sabía que era este personaje? Él sabía perfecto y estaba confundido porque es que era su mejor amigo, eres mi mejor amigo. Pero estoy chingate, chingate. Mira, y acá viene también adentro del libro, esto es maravilloso, el manual de identificación de bullying, para que no se quede uno, ¿será o no será? Porque pues es mi cuate. Claro. ¿No? Para niños, niñas y adolescentes. Este sabes que se me ocurrió, das de cuenta, tú lo estás leyendo, ¿no? Ok. Y entonces de repente dices, ching, caray, ¿yo cómo sé si sí está pasando esto? Porque el bullying es afuera de los ojos de los adultos. Los adultos no nos damos cuenta muchas veces. Entonces tú le das esto a tu hijo y le dices, oye, mi vida, léelo. A ver si le picas algo. Está el bulómetro, ¿no? Fíjense cómo va de lo más leve hasta lo ya muy delicado. Muy delicado. Por ejemplo, hacer caras y muecas de rechazo, así de que se acerca... Burlarte de tus amigos o no. Reírte de los defectos o diferencias de los demás. Poner apodos ofensivos. La ley del hielo es clásica. Terrible. Oigan, eso es bien violento. ¿Y la ley del hielo, Fer, qué crees? La usamos las mujeres. Ah, pero claro, es muy de nuestro... Porque como no se nos permite por constructo social ser agresivas, pues entonces me hago la tonta. Exacto. Hacer bromas pesadas. Alterar el lunch. Desde robártelo hasta echarle algo. A echarle algo. ¿Te acuerdas? Esconder artículos escolares o personales, maltratar objetos ajenos, ofender o insultar, poner letreros ofensivos en baños, bancas, todo. Esto va subiendo, tomar fotos o videos vergonzosos, discriminar, excluir, golpear, encerrar a las personas, amenazar de muerte o de secuestro a ellos o que le van a hacer algo a los papás, amenazar con objetos, obligar a los demás a mostrar su cuerpo, tocar el cuerpo de otra persona. Bueno, y te digo, violar, asesinar. En una escuela de Alemania, lo acabamos de leer la semana pasada, un grupito de niños de 10 años le dijeron al de 9, hoy te toca que te violemos en un paseo escolar. Sí. Y lo violar. O sea, terrible. ¿Cómo? Terrible, sí. Oye, ¿y ahora por qué tardamos tanto en intervenir? Porque la víctima se siente culpable, no quiere contarlo, ¿qué pasa? Son todas esas razones juntas, o sea, si la víctima se siente culpable, muchas veces cuando llega con los papás, ¿qué es lo primero que los papás les dicen? Pues defiéndete, mi hijito, pues ¿qué está pasando? Pues hazle algo. Yo solo quiero decirles a todos los que nos están viendo que si ellos pudieran hacer algo ya lo hubieran hecho. Pero los niños que, o sea, si tú le dices a tu hijo... Pero hay quien los amenaza, me vuelves a contar y entonces el que te va a pegar soy yo. Exactamente. Aguado, ¿eh? Otro por miedo, Fer. Les da muchísimo miedo que escale y eso es lo más grave, porque ellos lo han denunciado y en la escuela no pasa nada. Hay un grupo muy fuerte, hay como muchos elementos. En la escuela les da pánico hacer algo porque no quieren que los niños se vayan. No quieren decir en esta escuela si sufrimos de bullying... No quieren que vaya a llegar un castigo de ahí arriba a los de gobierno y demás. Exactamente. Entonces no vamos a decir nada. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Entonces lo que están haciendo, las formas como lo resuelven, muchas veces se está enfrentando a los dos chicos y entonces se escala. Bueno, es que dicen que tienen que mediar. No. No, Fer, no es así. Si no sabemos mediar, ya valió más. Ya valió gorro, porque entonces... Crece. Escala, claro, y entonces se escala, pero aparte más escondido. Me voy a cuidar más de que nadie me vea, pero que te lo hago, te lo hago, ¿eh? O sea, te agarro en el baño donde no hay una cámara o te meto el pie cuando nadie se dé cuenta o empiezo a hablar mal de ti, hueles horrible, ¿sabes? Ajá, sí. Y entonces se escala. Entonces los niños prefieren decir, bueno, pues esto ya me lo aguanto. O sea, esta violencia, pues ya la sé medio sobrellevar, pues se burlan de mí. Pero si esto sube de tono, prefiero quedarme callado. Entonces eso es realmente lo que está sucediendo. Estamos abandonando a nuestros niños, Fer. Yo por eso digo que tiene que estar en todas las escuelas de México. ¿Y esto lo puede leer quién? ¿Los jóvenes o los papás o para quiénes? Para todos. Mira, es para los papás, pero también es para los maestros. También es para los medios de comunicación. No creas que dejo excluido a nadie, Fer. No, no. También es para el gobierno. Y a cada uno de estos elementos... Maestros, léalo, no se engachó. A cada uno les digo qué es el tiradero que tienes que recoger. O sea, ¿qué te toca? No te toca todo. Hay una parte que te toca. Por ejemplo, a los maestros les toca cuando están en el salón de clases. Les toca cuando están en todos paseos escolares. Pero luego no son los que se agarran de barquito al alumno. Luego sí. ¡Ay, el burro! ¡Ay, el prieto! ¡Ay, la sonza! ¡Ay, perdón! ¡La tartamuda! Bueno, eso es lo peor que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer. Acá están riendo porque seguro tuvieron apodo, ¿no? A ti te tocó. Está del diablo. El oqui, por eso quedó como quedó, mi amor, de camarógrafo de aquí. Ya se salió. Oye, es rudo, es rudo. Es muy fuerte, Fer. Porque no tenemos las herramientas. No tenemos las herramientas. Y entonces, por supuesto que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que los niños están abandonados. Pero te digo, cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, esto que me dices, bueno, es que los profesores a veces lo que hacen es poner apodos. También en el libro de ellos les digo, revísate tú. O sea, es muy importante cuando tú te paras frente a un grupo, cómo te paras frente a un grupo. Es muy importante que te des cuenta que tus palabras marcan. Nos tenemos que ir, mi querida Cristi, no sin antes decirles a conseguir ya. El ya basta, acabemos con el bullying de Cristina Jauregui, que contiene, viene adentro del paquetito. Viene adentro. El manual de identificación de bullying. Para que usted también vea los focos rojos. A veces el que comete el bullying es el propio hijo. Exacto. No hay que pasarlo tampoco. Este, por alto, es el momento de reconocerlo. Ya está en venta en todos lados, ¿verdad, mi amor? Ya, 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 está en venta en todos lados. Librería por rua, ¿eh? Y normalmente cuando compras uno en por rua, si sacas su credencial, hasta te hacen descuento. Sí, 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 te hacen descuento. Oigan, oye, y también está en internet. Ah. En Amazon también lo puedes encontrar. ¿Electrónico? Electrónico también está. Ya, digo, no hay pretexto. Sí, está electrónico. Cristi, qué gusto, mi amor. Espera, al contrario, gracias. Siempre es un placer estar contigo. Paren las antenas, chatos, como decía Estepensky, el que tenga tienda, que la atienda, echele un ojo a los hijos. Ayer lo tuve, le mandamos besos a Estepensky, es lo máximo. Bueno. Cuyese. Agradecerla por esos bellitos de más. Es muy difícil depilarte bien la ceja, con poca luz, ¿verdad? Y por lo general, aprovechamos para depilarnos cuando vamos en el auto, o cuando tenemos una breve oportunidad en la escuela o en nuestro lugar de trabajo. Y para ser sinceras, ya que creemos haber terminado el depilado de nuestra ceja, siempre descubrimos unos pequeños y delgados bellitos que no alcanzamos a ver, repitiendo nuestro depilado una y otra vez. Pero hoy, para ayudar a que tengamos un depilado perfecto en nuestro rostro, Jirel trae para nosotras, Depilite. Depilite es un anatómico modelo de pinzas de depilar que cuentan con iluminación integrada, cuyo halo de luz abarca precisamente el área que deseas depilar, ayudándote a localizar esos bellitos difíciles de ver a simple vista. Con Depilite ya no tienes que improvisar con lámparas diseñadas para otros propósitos, o deslumbrarte innecesariamente con focos que iluminan demasiado. El sistema de iluminación de Depilite es a base de un suave diodo emisor de luz integrado que no genera calor y funciona con un consumo mínimo de energía. Con dicho sistema de iluminación integrado, en conjunto con el práctico espejo que forma parte de su estuche, tenemos la oportunidad de definir nuestro depilado en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué estás esperando? Sé una de las miles de mujeres satisfechas con Depilite. Si llamas ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás nuestro extraordinario precio de promoción. Pero eso no es todo. Te regalaremos un práctico cepillo para las cejas y un juego de baterías completamente gratis. Y por si fuera poco, si llamas en este momento, tendrás la oportunidad de llevarte un segundo Depilite por exactamente el mismo precio. Así es, dos Depilite por el precio de uno. Aprovecha esta oferta exclusiva para la televisión. Si de cualquier forma te vas a depilar, mejor hazlo de la forma más cómoda, práctica y segura con Depilite de Jirel. Y regresamos, señores y señores, en la hora trola. Bueno, y oigan, espérenme que los vamos a sonzacar algo bien sabroso de los dos tipos de sabroso de ayuda, que bueno está. Y sabroso de gastronomía, porque está con nosotros Francisco Hernández, historiador. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, a mí me encanta que me vengan a sonzacar estas cosas. Oiga usted, yo les digo, para que salgan, para que pasen, se cultiven. Luego sale uno nomás el día del temblor, ¿verdad? Y ya no se vuelve uno a salir con la pareja. Adelante, cuéntanos qué están organizando, que está buenísimo. Estamos haciendo un festival gastronómico, es el segundo. El año pasado, el primer festival estuvo dedicado a la intervención norteamericana y los 170 años de que perdimos más de la mitad del territorio. Hijo de mi corazón. A través de la comida, conocer cuál fue la historia. Oye, pero con el coraje no podían darnos aguacate, hermano. Pues no, no dieron aguacate, perdieron otras cosas muy sabrosas de lo que los gringos, voy a decir gringos, en vez de norteamericanos, venían comiendo Taylor por el norte y Scott por el sur. Los gringos, las chamarras verdes. Las chamarras verdes. De ahí viene el gringos, ¿no? Sí. Y entonces ese fue el festival del año pasado. Este año hicimos un festival dedicado a las parejas, a las parejas de la cultura en México. ¡No! Uy, me está ahí harto que hablar. Sí, la primera, bueno, el primer amor fue Ramón López Velarde, que tuvo dos amores con los cuales no se pudo casar. Y, como saben, Ramón López Velarde murió en 1921 y dijo, en concluso, realizar este amor. A ver, ¿murió o se dio un tiro? No, murió. Ramón López Velarde murió de una pulmonía, es lo que se cuenta. Allí en la avenida Álvaro Obregón está la Casa del Poeta, ahí es donde fallece Ramón López Velarde. ¡Guau! El que se da, no, no se da un tiro, el que muere envenenado es Manuel Acuña. Ese es el otro, el de Nocturno a Rosario, pero es que, oye, yo leí luego ya su historia, era nada de que murió de amor, lo que pasa es que la chava ya le iba a dar el sí, se va enterando que el otro tenía tres viejas, ya está un hijo con una, y que era un cábula, pero la que le dolió fue esta, ¿no? Claro. Y ahí él estaba en la escuela de medicina y ahí sí se echó. Pero a ver, cuéntanos de Velarde. Bueno, Velarde fue la primera cena que hicimos, fue una degustación de la Comunidad de Velarde, en donde hablamos de un amor imposible, a él le gustaban las mujeres mayores, 10 años mayores. ¡El que sabe, sabe! ¡El que sabe, sabe! Esa fue la primera cena. La segunda fue del amor que tuvieron, o la relación que tuvieron García Lorca con Salvador Novo. Esto fue en Buenos Aires en 1933, en que Lorca estaba en Buenos Aires por estrenar una obra que era La Zapatera Prodigiosa, y Salvador Novo fue a Uruguay con Alfonso Reyes. Se entera que está Lorca, y entonces dice Alfonso Reyes, con permiso, ahorita vengo, voy a conocer a unos grandes poetas. Y ahí asistió a su estreno de la obra y quedaron de verse el siguiente día. Nosotros contamos qué pasó al siguiente día después de conocerse Lorca y Lorca. No, no, no me dejes así, qué emoción. Y bueno, Salvador Novo, a donde está ahorita este centrito cultural, donde está el vicio, la capilla, todo eso, ahí vivía, era como una vecindad. Y una de estas áreas fue hasta la cocina, porque decían que cocinaba maravillosamente bien el maestro, ¿no? Sí, pero no solo cocinaba, escribió una historia de la cocina en México. Además. Publicado en el 72. Entonces, un libro... ¡Qué bonito! Muy bonito, un gran historiador. Pero bueno, hicimos esta escena entre esos dos personajes y nos contaban lo que se dijeron y lo que se dio después. Pero entonces, ¿qué va a ser México-español? Esa fue México-Argentina, con comida México-Argentina. Ajá. Esa fue la primera escena. La segunda escena fue otra muy interesante. Fue la de Diego Rivera con Frida Kahlo. ¡Oh! Ellos se casaron en 1929 la primera vez. Y esa fue tormentosa, ¿no? La escena tormentosa. Sí, esa fue una escena, pero recreamos el momento en que firman el acta de matrimonio, la cena, lo que comieron ese día, organizado por Tina Modotti, los platillos. ¿Qué comieron, eh? Comieron chiles rellenos, comieron sopa de ostiones, comieron arroz con plátano frito, frijoles, mole, nopales. Todos esos platillos se dieron en esta segunda escena. Y ahora, lo que venimos a invitarte y a invitarlos, el día de mañana, a la cita de la noche, se llevara a la escena de Octavio Paz y Bona Tibertelli. Hay que mencionar que Octavio Paz tuvo tres grandes amores en su vida. Es lo que les iba a decir. A ver, sí, porque nos explique, porque entonces ahorita Elena Garro nos va a venir a jalar las patas, donde que la cosa acabó muy mal. Gran mujer, grandiosa escritora, pero a ver, cuéntanos. Bueno, Octavio Paz, su primera esposa, fue Elena Garro, con la cual tuvo a Elena, una hija, y de ella se divorcia. Y estando él en París, ya divorciado de Elena, conoce a un gran amigo, a un gran amigo que lo ayuda a que publique sus obras en Galimar, en esta gran editorial de libros de piel entera, con papel cebolla, y se publican los grandes autores del mundo. Y entonces invitan a Paz a que publique sus obras ahí. Entonces, él es André Pierre de Mandaguier, con el cual Octavio Paz entabla una muy buena relación como amigos, pero no solo como amigos, sino que Octavio Paz se enamora de su mujer, de la esposa de André Pierre de Mandaguier. ¡No manches! Se enamora de ella. Y él dice, Vicente Fernández, en una rola, amigo, es el que te quita a tu vieja y ya no te la regresa. No me digas. Se enamora, se la baja y ella se divorcia de André Pierre de Mandaguier y se va a casar con Octavio Paz. Se va a casar con Octavio Paz. Ya tienen todo arreglado en 1961 para casarse. Y de pronto, y de pronto, ella, Rufino Tamayo le encarga a un jovencito, un pintor, le dice, oiga, por favor, este pintor, incluyamelo, incluyamelo, en los pintores de París, dice Octavio, le dice, Bona, Octavio, Octavio, por favor, consíguele casa... ¿Este chaval? Ese chaval para que se quede en la casa de Francia. Entonces Paz está preparando para casarse con Bona, le acaban de dar la embajada a Nueva Delhi en la India, se va a casar con Bona, le dice a Bona un día, oye, ya no quiero casarme contigo. ¿Cómo? No, ya no me quiero casar, ya no quiero que irme de aquí, quiero que te veas tú y terminamos. ¿Pero cómo? Y entonces Bona, este jovencito que tenía 20 años, en 1961, Bona huye con él y se va a España. Tómala. Y entonces Octavio Paz se tiene que ir a la India en el 62 y se va con el... Y le baja a la vieja al embajador. Y eso es de otra historia. Pero Paz le rompe el corazón a Bona y este jovencito es Francisco Toledo. Francisco Toledo fue el que, vamos, como le dijiste, le bajó la mujer a Octavio Paz. El maestro Toledo. Toledo. Sí. Y entonces hablamos en esta escena de todas estas circunstancias que vive esta pareja, porque para Paz fue su gran amor, Bona Tibartelli, que era escritora, que era pintora, gran conversadora y una mujer del mundo intelectual de Francia. Y Paz después, dos años después, conocerá, como dijiste, se la bajará a un embajador y se casará con Mary Joyce, a la cual le lleva 20 años, le lleva Paz a Mary Joyce 20 años. Bueno, Dios santo. De eso hablamos. Hablamos desde la parte humana, la parte literaria. ¿Y cómo pasa la cena? A ver, o sea, ¿van sirviendo platillos y van narrando la historia? Los actores están sentados con el público. Ah, los actores. Y van narrando su relación amorosa, van hablando de literatura, de pintura. Muchísimas. Y hay música, además, que te introduce en la atmósfera. Esta vez va a ser en la capilla de Regina, ex convento de Regina, hay una capilla, para darle esta intimidad a la cena. Entras a la luz de las velas con comida México-Argentina. Por la chef Elvira Barca, que ha preparado sus platillos y la gente va comiendo y también va escuchando y va viendo a Octavio Paz Yabona. ¿A qué hora son las reuniones? Esta última cena es el día de mañana a las 7 de la noche. ¡Qué delicia, señoras y señores! ¡Pero qué delicia! Oye, pues, por favor, ¿cómo aparto lugar? Aparto lugar, voy a dar un correo, es hernández-teatro-yahoo.com o por el WhatsApp, un teléfono, es el 55-39-56, 3610. Mandan un mensaje y de ahí podemos hacer la reservación. Por favor, no se lo pierdan. que tenemos para... Pues sí, porque ya... ¿Cuántas personas caben en la mesa? Es para 40 personas. No, bueno, hay que marcar. Ya, repite el WhatsApp, por favor. 55-39-56-3610. Francisco, qué deleite. Qué cosas tan bonitas se organizan. Y ustedes, no se lo pierdan. Imagínense, qué maravillada. Tener compás y con esta gran mujer también, con música de la época, pues será un gusto que nos acompañe. Gracias, delicia de delicia, Francisco. Vámonos una pausita. Identidad de cada espacio. La expresión del diseño. Grupo Requies presenta sus líneas de muebles para diversos ambientes, generando espacios armónicos pensados especialmente para cualquier estilo de vida. El diseño y formas presentes en las marcas de Grupo Requies se mezclan de manera perfecta con la más alta tecnología para crear productos que van de la mano con el concepto que estás buscando. Grupo Requies. Innovación, tecnología y diseño en armonía con tu espacio. El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical investigación y diseño para tu salud. Hay de verdades a verdades. Decir la verdad lo hace cualquiera, pero decir la neta solo en un lugar. Decir la neta no cuesta y por eso te traemos lo mejor del día al puro estilo de La Neta Noticias. El informativo digital con más seguidores en Facebook. Ahora totalmente en vivo por Acústica TV de lunes a viernes a las 9 de la noche con Meme Yamel. Y es que la neta no peca pero incomoda. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Adiós! Gracias por ver el video. ¡Incresamos a la hora trola! Y ya, nunca nos hemos ido, ¿verdad? Es que mira, yo aquí ya casi vivimos aquí, ¿verdad, compañeros? Es el depa que compartimos todos, entonces nomás nos cambiamos la cachucha y ya con eso, ya está aquí, señores, señores, mi querido JB, cantante. Bueno, cuando uno ya dice JB, ya no solo es cantante, seguro haces mil cosas más, le compones, le descompones y directo, ¿desde dónde vienes? Desde Mexicali. ¡Mexicali! Oye, Mexicali tan bonito. Pensando, se anda descomponiendo, está re bravo el Mexicali. 56 grados estamos ahorita. No, no es cierto. 56 grados, de 52 a 56. Con razón, lo dirás de chía, pero una fan, el otro día nos mandó una foto metiéndose a un refri, no hagan eso, ¿eh? No, no, o sea, es broma, era de estos como de tienda de puerta de cristal y como que los cerraba y estaba ella metida, porque sí debe de ser de loco 56 grados. 56 grados. Pero bueno, ¿ustedes tienen allá el aire acondicionado? Marilente, hijo, los que no alcancen, que joda. Sí. Oiga, compañero, ¿y desde cuándo? A ver, acá en La Artisteada, cuéntanos. Fíjate que comencé un 2 de octubre, el 2009, va a ser mi... Ahora sí que no se olvide el 2 de octubre. 2 de octubre va a ser mi aniversario justamente ya en la otra... ¡Nueve añotes! Y grabé mi primer disco a los 16 años y desde ahí no he parado. ¿En qué estilo andas, compañero? He empezado y me encanta el pop, pero escribo de todo, de todo, me encanta escribir y también estoy haciendo algunas colaboraciones con gente del regional y ahorita que están muy de moda las fusiones, estamos haciendo ahí de todo un poco. El otro día platicábamos con esta Brenda y Bon de cómo muchas de sus rolas pop se fueron a regional y luego ya retachó, ¿ves? O sea, ya fue y vino. Oye, y cuéntame, ¿de qué escribes? ¿En qué te inspira? Está usted muy chaval, de seguro nunca le han roto el corazón, ¿verdad? Diez mil veces ya. De todo, me inspiro en la vida cotidiana, ¿no? Desde canciones que hablan de libertad, me encanta escribir muchas canciones que sean de positivismo, mi álbum pasado que se llamó Atrévete a Vivir, tuvimos oportunidad de hacer una campaña contra la depresión juvenil, colaboramos con Carmen Campuzano en la canción, hicimos la misma colaboración con un grupo de España, estuvimos sonando en una radio allá durante dos meses. Pero acá tenemos una pandemia de suicidio, mijo, de jóvenes, ¿eh? Es una cosa bien ruda. Y preocupante. Bien preocupante. ¿En Mexicali también se ve mucho eso? Se ve mucho también por, más que nada, porque estamos en frontera, creo que los estereotipos son un poco más altos. Claro, el cambio muy pegadito. Y los chavos a veces piensan que no se sienten a la altura de ellos mismos y que es algo totalmente erróneo. Entonces, me gusta mucho hacer música con causa, que tenga un trasfondo. Me encanta componer el amor, el desamor. A mi abuela le encanta que le haga canciones también. A ver, pero que nos cuentes, ¿te apoyaron en tu casa o te dijeron, ay, mi amor, no, mira, tú estudia para dentista. Ya ves que no, todo mundo está preocupado que por perseguir la chuleta. Fíjate que mi papá es bombero. Yo creo que hubiera sido su orgullo que hubiera quedado en su lugar. Fui voluntario bombero tres años, pero a escondidas grababa mi disco durante esos tres años. ¡Qué bonito! A los 18 años. Además, entre bomberos uno no se pisa la manguera. Entonces, mejor, mejor, ¿verdad? Así le apagamos, lo dejamos. Oye, ¡qué maravilla! Y además ahora con las redes sociales, pues es otra forma de darse a conocer, ¿no? Hemos crecido muchísimo. Fíjate que este álbum creo que ha sido uno de los más bendecidos. Es mi cuarto álbum de estudio. Ya, ya. ¿Y qué edad tienes? Cuarto, 26. No, no, no lo puedo creer, Dios santo. Es que ahora todo vuela. Cuarto, y vas que vuelas. Y creo que ha sido el más bendecido. Hemos estado, bueno, tengo la oportunidad de estar en tu programa, que es un sueño cumplido. ¡Ay, qué lindo, BJB! Y en varios programas aquí en la Ciudad de México estoy de manteles largos. Estoy colaborando con Naslook, que es un DJ y productor que ha trabajado con Adele, con Demi Lovato, con Sol Poe. ¿Él va a hacer algún remix o algo? Hicimos dos, me regaló dos producciones, hicimos dos canciones juntos. ¡Guau! Que es el video que se llama Márcame la piel, que ya está en las redes sociales. Márcame la piel. La piel. Hay que buscarlo ya, ¿eh? Está en las redes sociales. Y en menos de un mes ha tenido más de 18 mil reproducciones en YouTube. ¡Híjole! Y a la par, en el mismo álbum, estamos colaborando con Don Pedro Rivera en una versión acústica en honor a Jenny Rivera, que también nos ha abierto muchas puertas. Entonces, estamos de manteles largos con este álbum. Oye, ¿y tienes presentación? A ver, de una vez, pero luego se nos van las cabras y no le avisamos al público. A ver, ¿dónde te vamos ahí a ver tu show y todo? Este próximo sábado a las 8 de la noche en los balcones de ahí de Madero. Vamos a estar por ahí cerquita de Bellas Artes, dando un concierto a las 8 de la noche. Y el 29 de noviembre va a ser mi presentación oficial, que me encantaría que me acompañaras en los premios SER. Voy a estar cantando ahí. ¡Qué bonito! Será un honor tenerte por ahí. Oiga, usted, pues nomás déjeme que encargue a la niña, a los perros y todo lo necesario. Oiga, qué bonito, mi J. Gracias. Oye, ¿qué sigue? Porque, pues como tú dices, tienen bien cerquita. Te vas a ir a Estados Unidos, quieres cantar en inglés. ¿Qué vas a hacer? Justo en este álbum empecé a colaborar en inglés. Es algo spanglish, pero mis proyectos, primero Dios, son en enero me voy a Los Ángeles. Y mi álbum pasado, como te conté, trae a vivir, acabo de ingresar a una lista que se llama All Music y me permitió asociarme a los Grammys americanos como votante. Esa es la cosa. Y voy el 9 de febrero a la alfombra roja de los Grammys en Los Ángeles. Oye, a ver, porque eso es como, es como el, es difícil romper y que entres directo a los otros Grammys, a los de Norteamérica y que nos digan los latinos y los de acá. Y los gringos. Está re difícil. Y a los latinos no entré, ¿eh? Pero ya llorarán. Ya llorarán. Ya llorarán. Van a pedir chichi y tú les dirás, déjeme ver si tengo tiempo. Ay, con la manager. Pero cuéntame, cuéntame, Gaby, ¿cómo se rompe eso? ¿Hay que tener palancas o estar toqui, 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 puertas? Fíjate que yo creo que es mucho trabajo, Constancia. Desde que inicié, que ese día no paré, no he parado, siempre estoy grabando, he estado como conductor de televisión, de radio, en producción de radio y televisión. Siempre estoy, trato de estar siempre en algo y que cada cosita te hace avanzar un poco más. El álbum entró, ni siquiera lo mandamos. Ahí valoran la producción. ¿Lo jalaron? Lo jalaron a la lista y me permitió hacerme socio votante de los Grammys. Tómala. Pues sí, fue una bendición. Este álbum, incluso que ha sido con productores más grandes, o sea que se diría con palanca, no ha entrado este álbum, entró un álbum pasado. Ok. Entonces creo que somos muy bendecidos. Pero es que también ahí va, tú tranquilo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, acompañémoslo en los balcones. Este sábado. Este sábado. Y por otro lado, ya luego te vemos en los premios, Ed. Es que me encantaría me acompañaras. Ay, mi vida. ¿Eh? Ya oíste, Pedrito. Te haces de cenar, yo el sábado tengo cita. Oye, y además, que te busquen en las redes y en todas las plataformas para que busquen esta Márcame la Piel. Márcame la Piel y Dama Divina con don Pedro Rivera en todas las redes sociales. Ay, eso suena chido. Está hermoso. Pues a buscarlo, mi querido JB. Un aplauso. Vientos a esta carrera tan vertiginosa y tan jovencito. Yo te voy a pedir algo aquí, ahorita que estamos al aire. A ver, así me los mandó el doctor. Quiero que me des mi patada de la suerte. ¿Se puede o no se puede? Ay, pero ¿cuál? Mejor tú me la pasas a mí. A ver, mire, vamos a hacer esto. Yo le doy patada de la suerte y ahora usted abráceme para que se me pase por osmosis. Ay, tanta buena suerte. Gracias, mi vida. Gracias. Vámonos, una pausa. Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo, diseñado idealmente para la comodidad de bebés, niños y de toda la familia, mostrando la temperatura de forma rápida, eficaz y cómoda. Únicamente coloque la punta de la sonda en el oído. Oprima una vez el botón explorador. Un segundo después, escuchará un bip y listo. El termómetro óptico Vectec utiliza tecnología de punta, logrando medir la temperatura de una forma precisa y confiable y mostrando el resultado en tan solo un segundo. Su operación es tan suave que incluso puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Usted también puede tener la tranquilidad de monitorear la temperatura rápida y cómodamente con la ayuda del termómetro óptico Vectec. Solamente tiene que marcar a los números que aparecen en pantalla y preguntar a nuestro asesor por el increíble precio de introducción. Llame ahora y viva con la tranquilidad de una familia sana. ¿Gastaste mucho dinero para tener música en tu fiesta? Ya no gastes en alquilar sonido para tus eventos. Mejor adquiere Forliz en móvil de Vecte. Con Forliz en móvil tendrás un excelente audio para tus fiestas y cualquier actividad grupal, tanto en interior como al aire libre. Forliz en móvil funciona hasta seis horas continuas sin necesidad de conectarse a corriente y tiene la facilidad de transportarse a cualquier parte. Forliz en móvil puede servir como karaoke. Simplemente coloca tu laptop o dispositivo móvil y canta tus melodías preferidas. Puedes escuchar tu estación de radio favorita con excelente fidelidad. Reproduce tus archivos de audio instantáneamente colocando tu tarjeta SD, tu memoria USB o aprovecha todo el material que tengas en tu computadora o dispositivos móviles con su conexión Bluetooth. Ahora puedes tener en tus manos el fantástico Forliz en móvil de Vecte a un increíble precio de introducción. Si eres de las primeras 20 personas en comprar Forliz en móvil, te llevarás un micrófono dinámico Vecte completamente gratis. Reproduce tu música y date a escuchar con el nuevo sistema Forliz en móvil de Vecte. Hoy pura buena propuesta y son sacándolos, ¿verdad? Aquí en La Hora Trola. Porque, ¿qué creen? Llegó mi querido Lázaro Azar y nos trae un festival para que sigamos echando la cana al aire, dándole vuelo a la hilacha. Así es. Y se llama Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Así es. ¿Voy bien o me retacho? Vas muy bien. Estos tocan re bien el piano. Ya sé que es viejo el chiste, pero miren, al revés. Platíquemelo todo, maestraso. Bueno, pues mira, vengo a invitarte a los tres últimos conciertos. Ay, por lo menos. Porque acaba el festival. A ver, algo que agarremos, Manu. A ver. Inició, dura todo el mes de septiembre, inició el sábado primero, concluye este domingo 30 a las 6 de la tarde. Pero todavía alcanzamos. Alcanzamos tres programas extraordinarios, porque como bien sabes, hay que dejar lo bueno para el final. Tómala. O sea, como quien dice, vamos a llegar al postre y al recalentado. O algo al cigarrito de después. Exacto, como lo quieran ver. Exactamente. A ver, aviéntate y arráncate. ¿Qué vamos a poder ver todavía? Mira, mañana jueves vienen dos dúos de piano. Vamos a tener una cosa que es casi casi un circo. Un programa a ocho manos. Dos pianos, cuatro pianistas y un programa extraordinario con obras muy conocidas. La Quinta Sinfonía de Beethoven. El jugo de hits. Exactamente. Un jugo de hits, mis amores. La fantasía de Romeo y Julieta. Oye, pero a ver, espérate, espérate. Pero en versiones a ocho manos que nunca hemos oído. Pero estos Josh Costa y Jerwig González. Así es. ¿Andan por el mundo dando la gira a ocho manos o los contaste tú por tus ganas? Mira. Lo iba a decir por los arrestos. Puedo presumirte lo siguiente. A ver, venga. Yo siempre me quejo en mi columna de que muchas veces los artistas cuando vienen a México vienen a foguear lo que van a presentar en otros lugares. Un programa de piano a ocho manos es algo tan inusual que lo empezamos a trabajar con uno de estos pianistas, con Efraín González, que es mexicano, es el único mexicano de estos cuatro. Le dije que me gustaría que viniera con la esposa que hace piano. Pero, ¿sabes qué? Quiero algo extraordinario, algo que no puedo hacer. Fuera de serie. Y me dice, pues, tengo otros amigos que también han ganado cursos internacionales. Y nos pusimos a ver qué podían tocar a ocho manos. Salvo la primera pieza, la sonata de Smetana, que es original para ocho manos. No había más repertorio. Todo lo que eran eran arreglos inéditos. Y que también salió este programa que de pronto me avisó y me dijo, oye, Lázaro, hay algo que me apena, pero me gustaría pedirte. Digo, dime. Fíjate que nada menos que del Beethoven Fest de Bonn se enteraron de que vamos a tocar este programa en México y quieren que lo toquemos también ahí. Qué bonito. Nos permitirías, dije, encantado. Pero hay un problema. ¿Qué? Nosotros este programa lo hicimos para estrenarlo contigo, pero por cuestiones cronológicas, el Beethoven Fest es antes. Dije, pues, mi vida, qué lujo que podamos decir que un programa hecho para México se va a folear. Nada menos que al Beethoven Fest. Oye, esto es de no perdérselo. Y este ya es mañana, Manu, a las ocho de la noche. A ver, pero vámonos por partes. ¿Dónde se presentan? Esto es desde hace 22 años que se inició este festival. Es la misma sede, el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Es el festival más añejo del Centro de las Artes. Oye, ¿y alcanzan todavía boletos? Sí, sí hay boletos. Hemos tenido todavía algunos conciertos con localidades agotadas, pero todavía hay boletos en taquilla, cuestan 120 pesos, con todos los descuentos habidos y por haber, lo cual, ni yendo al cine. Manu, ya no más falta que tú y yo los llevemos de la mano. Y les demos su Coca-Cola. Ay, ya dije un comercial. Ay, tú no te haces, ¿no? Oye, luego, ¿cuáles vienen? Falta sábado 29. Laura Mota. Laura Mota es algo que a mí me choca decir. Es una niña prodigio. Tiene 15 años la chamatina. Te cae. Sí. Y en lugar de andar bailando el vals, bueno, el reggaetón. Así es. O está dando concierto. ¿Cómo la ve? Y es una niña que desde que tiene 9 años toca dos programas diferentes al año, toca tres conciertos distintos con orquesta por año. O sea que hoy día ya tiene a sus 15 años mucho más repertorio y mucha más experiencia escénica que muchos de los pianistas que tenemos en este país. Ok. Por eso la traigo como ejemplo. Qué shock. Sí. Sábado 29, este es a las 7 de la noche. A las 7, exactamente. Aparte en el boleto. Sí. Y por último, Alexei Bolodín. Que eso es ya, ahora sí, que hoy día uno de los top, de top del pianismo mundial. Ya, 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 ya. A las 6 de la tarde. Dios, hasta se me encueró el chinoma, ¿no? Mientras no lo quieras encuerar a él. Ay, papá, pues nomás porque no se deja Alexei Bolodín cerrando el festival. Exactamente. Oye, pues un aplauso por este trabajo tuyo de la curaduría de este blanco y negro, mi querido Lázaro. Está todo mundo súper invitado. Aprovechen estas tres fechas que, como ya oyeron, son espectaculares. Y pues para el otro año lo anunciamos al principio, ¿no, carnal? Pues que tu agenda lo permita, mamacita. Ay, ay, estos, ay, estos. Ya parezco yo los buquis. ¿Te acuerdas que decían? Tengo tres años apalabrado. Ándale. Lázaro, muchas gracias. Encantado, Fernando. Un aplauso por luchar por la cultura en este país, que es de lo poco que nos mantiene cohesionados como país, que se nos hace así, mire, como mazapán. Gracias, Lázaro. Encantado. Vámonos. Buenas. Onivende.com. Oportunidades Inmobiliarias. Un aplauso por la cultura en este país. Concebido en Cancún. La joya del Caribe Mexicano. Grupo Acústica. Transmite para México y el mundo a través de más de 40 estaciones de radio, llegando a más de 35 millones de radioescuchas. Rompiendo fronteras y buscando dar voz a toda nuestra audiencia. Grupo Acústica. Grupo Acústica. Llega a tus ojos y oídos a través de la radio, la televisión y la moderna plataforma digital. Somos Acústica Radio. ¡Ah, pues qué bueno, qué bueno estamos! Oiga usted, seguimos en la hora trola, dándole vuelo a Lilacha, subiendo la calidad de vida. Y miren ustedes, aquí, ahora les traemos de todo. ¿Qué quiere, amor consciente o fiesta medieval? Fiesta medieval, amor consciente. O las dos, ¿qué les parece, no? Por favor. Y tenemos, bueno, vamos a darle primero chance a Claudia, por favor. Claro que sí. Y que a Claudia viene, me encantan estos trajes medievales, además, ¿sabes cuánto queda esto? Claudia, cuéntale al público cómo es que hay una serie de personas que nos encanta el rollo medieval, aún en pleno siglo XXI. Y hay unos que se portan como ejecutor medieval, aunque no entiendan nada de esa cultura. Platícale al público, porque es bien bonito. Claro que sí, Fer, pues tú ya te la sabes, ya nos has acompañado en otros escritólogos. Soy fanos. Pero esta vez nos vamos hacia Tlaxcala, también estaremos abarcando al público de Puebla, que nos han pedido que llevemos el festival hacia esos lares, y entonces, pues allá vamos a estar, gracias a las peticiones que nos han hecho. Esto va a ser este fin de semana, 29 y 30, todo el fin de semana, para poder recrear una villa medieval en una hacienda preciosa, que es la ex hacienda La Laguna. Y ahí van a recrear la villa medieval, pues, ni mandado a hacer, maná. Así es. Oye, ¿y qué se encuentra uno en una villa medieval? A ver, cuéntale, cuéntale al público. Pues vamos a tener infinidad de espectáculos, desde danza, música, malabares, cetrería, tiro con arco, por supuesto, las justas a caballo, que es algo de lo que la gente disfruta muchísimo. Nos gusta más, sí. Y batallas con combates vikingos medievales. Va a haber muchos espectáculos. Va a haber este esgrima antiguo, o sea, que los espadazos, ¿verdad? Sí. Oiga, hay técnica, ¿no crees que es vacilada? No, claro, claro. No, no crees que salen volando dedos, bueno, espero en Dios que no, pero... No, no, no. Y hay baile y hay todo, es bien bonito. Y oye, y va... Ay, vendimia. Así es. Ay, verbena, vendimia, todo. Con cerveza artesanal, con muchas artesanías también de aquí. La sangre de dragón, tú. Buenísimo. Aguado, ¿eh? Porque se sube. No vaya a estar usted con la panza de farol como aquí, servidora, y yo grabando, y me decían, pruébele, pruébele. Ya me sacaron de ahí en calidad de tonel, ¿verdad? Así es. Y también vamos a tener opción para que se queden a acampar. Ah, qué bonito. Llegan padrísimo el sábado, se quedan todo el día. En la noche llegan a acampar, se quedan el domingo. Pero hay que llevar tu tienda de campaña. Sí, cada quien debe llevar su tienda de campaña. Y pueden también llevar sus ropas para ataviarse a la usanza medieval. Y si no, allá compran, ¿eh? Porque también venden y venden una bola de cosas bonitas de collares y te leen las runas. Así es. Oye, y luego la fogata se pone re bonita. Se pone padrísimo el ambiente, todos conviviendo. ¿Qué clima hay ahorita en Tlaxcala? Ahorita en la tarde está muy rico el... Clima de violencia, ¿no? No, porque hasta eso ha estado... No, entremos en eso. O sea, que está tibio. O sea, no hace frío. Sí hace frío. En la tardecita está el clima muy rico, mucho sol. Pero en la noche ya baja un poco más la temperatura. Para que vayan preparados. Oye, ¿qué tipo de comida encuentran ahí en el festival? Pues tenemos ensaladitas. Hay carnes, ensaladas. Hay muchas carnes a las parrillas. Muy, muy rico. Agüita, por supuesto, cerveza. Y, bueno, tenemos hamburguesas también o ciertas comidas con temática medieval. No pueden faltar las carnes, los cortes y las patatas. Sí, o sea, más el rollo medieval. Más el rollo medieval, claro. Oye, página para poder ver todos los datos. MundoMedieval.mx, ahí está toda la información también de cómo pueden llegar a este lugar. Los costos, toda la información que requieran, ahí en la página mundomedieval.mx, la pueden ir. Y yo les recomendaría que lleven su dinerito en efectivo. Miren, aunque muchos de los que venden ya tienen su, que le llaman este, ¿no? Clip o como se llama para recibir tarjeta. Es más fácil si ya lleva usted su dinerito. Claro. ¿Verdad? Porque se les va a antojar, todo se antoja. Yo sé lo que les digo, yo sé lo que les digo, ¿verdad? Así es. Oye, MundoMedieval.mx. Así es. Perfecto. Oye, pues más que invitados. A ver qué día nos traes aquí a alguien que les enseñe espadazos a estos muchachos. Claro, cuando... Para que no se los den tan empíricos. Muchísimas gracias. Oigan, y tengo a mi querido Benjamín de este lado, que lleva... ¿Cuántos años llevas haciendo esto, mi vida? Ya. Que estés nadar contra corriente. Cuarenta y siete años. Cuarenta y siete años. Y el compañero se ha dedicado a la cultura de la paz. Así se los digo. Ha trabajado con quien quiera, niños, jóvenes, población en calle, de estudiantes. El que se deje. Y los resultados se echan de ver. Hoy empecé con un libro que hablaba del bullying y de la corta escuela. ¿Te acuerdas que con ese tema nos conocimos allá en Diálogos? Allá, claro. Bueno, ahora él trae todo un curso de amor consciente. Que no tiene nada que ver con el amor romántico. Que se empezó en las épocas del medievo y la juglaría. Así es. En donde todo tenía que ser inalcanzable. Y luego con los mitos de que el amor lo puede todo, aunque no tengamos trabajo. En el que también el amor te puede cambiar. No le haces drogadicto, pero yo lo voy a cambiar. No, mija, no eres de oceánica. El amor tendría que ser con los ojos abiertos, consciente. Cuéntanos un poco más de este curso. Pues mira, Fernanda, es un taller de dos días. Bueno, día y medio. Que empieza el viernes 5 de octubre a las 6 de la tarde, de 6 a 9. Y el sábado 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. Comidita incluida. Ok. Y es en el centro Aruma. ¿Dónde queda el centro Aruma? Eso queda aquí en la calle Pirineo 70, en la colonia Portales. Ok. A dos cuadritas del metro. Ah, perfecto. Está súper fácil. Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué va a aprender alguien que se acerque a este curso? Bueno, mira, primero, efectivamente, como bien dices, Fernanda, abrir los ojos y ver la diferencia tan grande que hay entre un amor inconsciente, entre un amor destructivo, dependiente, que somete, que manipula, que destruye y bla, 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 todo eso. Tóxico, ¿no? Un amor tóxico. Tóxico. Exacto. Que luego no hay uno ni cómo zafarse de eso y ahí sigue uno de necio, man. Sí, es decir, la diferencia entre el amor de la oscuridad, por decirlo así. Haga de cuenta Star Wars. Ok. El lado oscuro. Exactamente. Y el de la luz. Y el de la luz. Ahí está. El amor consciente que libera, que transforma, que exalta las virtudes superiores del ser humano y sobre todo los diferentes niveles que hay en el amor, porque sí, el amor es una ley universal y una fuerza de atracción que une a diferentes niveles. El nivel, como les digo a mis chavos de secundaria, más elemental es del ombligo para abajo. Sí, claro. El amor genital. Sí, pues es. Que tiene... Oiga, es como decía un amigo, habiendo sexo no hace falta amor y habiendo amor, pues a veces no hace falta sexo, ¿no? O sea... Pues puede ser una apuesta bastante pobre, porque de verdad que la sexualidad, que tiene la única función de procrear, aunque también puede ser muy deliciosa. Claro, y del placer. Y del placer puede caer también en un círculo vicioso, del cual finalmente empieza un proceso de destrucción mutua y personal. Pero cuando esa sexualidad se eleva a una trascendencia, como plantea, por ejemplo, el tantra yoga, la sexualidad sagrada o la sexualidad taoísta, mira, créeme, Fernanda, que es una experiencia que no tiene nivel. Él dice que es el tantra yoga, pero es otra cosa, amigos, es un guarro, mi amigo, el charro. Oye, entonces, a ver, ¿cómo se inscribe en teléfono y todo para llegar? Sí, cómo no. Mira, es muy fácil, hay una página en Facebook que se llama Aruma, Serenidad que Transforma. El teléfono es 5521-32-1200. Otra vez, otra vez, maestro. 5521-32-1200. Ok, todavía hay lugar. Y vamos a hacer dinámicas, juegos participativos, no tienes que ir con tu pareja necesariamente, puedes ir individualmente. Con la casa chica, la casa grande, no, puede ir solo. No, 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 tampoco. Puede ir solo. Sí, puede ir solo. Y tú quizás, igual son, ya estaba yo preocupada, hay que llevar a todos, como el cuarteto, y ahí los presentas. Claro, porque finalmente el amor consciente, en un sentido, ni siquiera tiene que ver con la pareja, fíjate. Ay, tal la cosa. Tiene que ver con uno mismo. Está contigo mismo. Es nada más, porque cuando uno aprende el arte olvidado de amar, un arte antiquísimo que se ha olvidado y que se transmitía en escuelas de iniciación secretas o de transmisión de padres a hijos de lo había oído en las culturas más antiguas. Entonces, cuando recuperamos eso, nos damos cuenta que lo más importante es el amar, y no que te estén amando, sino con el amar basta y suficiente. Para no entrar en semántica, vayan al curso. Y ya les explicaré, Benjamín, qué traza. ¿A poco ya me tengo que ir, carnal? No vamos a poner ni el video. Ya dejó de comer la gente, ya acabó. Ándale, ándale. Sí, es que miren, vamos, el video viral de hoy, de hoy, de hoy, es este que van a ver. Está surcando las redes sociales. Madre. Dios de mi vida. Guacario en la feria, mira nada más. Pero bañó al de adelante, a la de junto. Todos. Voló. Y todavía se muere de la risa. ¿Qué pasa que hacía? Ay, 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 ay. Bueno, teníamos que acabar con una guarre. Gracias, chicos. Gracias. Vámonos hasta aquí, Laura Troya. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación.